Este día en la Agenda Deportiva les contamos que la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras comenzó a realizar gestiones para disputar dos amistosos de la selección nacional en suelo sudamericano. Los juegos tendrían lugar en el mes de enero y los rivales que se manejan por ahora son Chile, campeón de América y Perú, que ha tenido un inicio vacilante en la eliminatoria. Pese a que Chile y Perú son los nombres más fuertes que suenan, también suena Bolivia y Colombia, pero las posibilidades de enfrentarse son mínimas. Estos juegos de fogueo, al igual que los pactados para diciembre contra Nicaragua y Cuba, se realizarán sin legionarios o probablemente con solo algunos, en caso que sus equipos accedan a prestarlos por no ser fecha FIFA. Por otra parte, la Policía Nacional de Honduras ha ordenado al club que para seguir con el esquema de seguridad del partido de vuelta de este sábado de la noche, solo se permitirá el acceso al arrebo barra organizada de Motagua. Los boletos ya están a la venta para todos los aficionados azules en la agencia principal del Banco Ficosa, Agencia Mall Premier, Agencia City Mall, Agencia Mall Multiplaza. Los precios de taquillas son sol 60 lempiras, sombra 120, silla 350, niños gratis en sol y sombra acompañados por un adulto. Por hoy, es todo en los deportes.